Compañeros, aquí se vi con esta pincha bica, no muy a gusto, compañeros, pero pues, te invito a aquellos que tienen las vacas guardadas, que valen 10 mil bolas, vengan a acercar, pues, la madre que las tienen ahí alzadas en el garage, Valis, acuérdense que son mucho acá, ¿no? Vamos, Valis. Un saludo, pues. Saludos, pues. Y aquí se lo va a demostrar, ¿eh? Y un saludo, amigos, de que es Rafa con los Gua Bikers. Pues, aquí me encontré en un amigo, uno que es de Pichuacán, Valis. Se acabó recibiendo la última del Taylor, sin casco, sin nada. Y se va a topar con la becerrita ahí, mire. No se agüita el vato. Y me dejó un chingo, ¿eh? No voy a empezar que no. ¿Qué tal, baby? Justina, una last time. ¡Vivela! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, hermano! ¡Beauty el Condado de Sonoma! ¡Suscríbete! ¡Bien, hermano! ¡Hey, hermano! ¡Gracias, Condado de Sonoma! les damos las gracias por tener los trails super mejor aquí en Tyler Mountain agradecimiento especialmente por estar debajando en este trail va quedando muy bonito compañeros gracias a eso logramos casi subir hasta acá arriba ahí en las izquierdas nada se logramos bien compañeros pero agradecemos a los que se encargan aquí de Tyler Mountain esperamos pronto verlo como el parque de los patos ustedes saben cual es el parque de los patos mucho mejor por el parque creo que tenemos los suficientes recursos y gente donde podemos apoyarnos para que este parque de dolor gracias así es que amigos déjense caerle aquí en las viditas para que quemen los tamales, pozole esas chelas que se reventaron ayer bueno ya sé que ustedes no toman verdad pero aquí entramos amigos así como dice el amigo dale chingón a estos ojos así es que si ustedes no tienen nada que hacer ahí en la casa o les gusta el deporte peguen las bicicletas acuérdense que es mejor invertir en la salud que ahí en el hospital los hospitales los vidas son muy caros así es que amigos ya no, ya no termo tanto especialmente este al Víctor García a Luis Altejas que que se despegaron las comijas el día de hoy saludos a todos los road bikers todos los ciclistas de aquí en el condado de Sorona aquí entramos suscríbanse al canal compartan los videos motivan a toda la juventud porque acuérdense que los chamacos son este el futuro de este condado de esta humanidad así es que ánimo familia feliz domingo a todos y aquí entramos no sé qué mi amigo qué quiere decir algo más a mí saludos compañeros saludos hay que apoyar a los morrillos que se juntan en el downtown a jugar con las vaycas preferimos verlos allí en el centro de Santa Rosa con las vaycas compañeros que mirarlos allá de cholos compañeros o de borrachitos hay que apoyar a los morrillos cuando los cuidamos ahí en el centro con las vaycas hay que ser males para que se motiven buen día así es que ya dejen de embarazar moscas allá en las camas échenle con todo con toda la actitud muchachos vamos